Y vuelve el poder joven otra vez, dice así, con los ángeles de Lima, con dulzura Es la historia de mi vida la que le voy a relatar Fue una ilusión perdida que nunca pude yo alcanzar Es la historia de mi vida la que le voy a relatar Fue una ilusión perdida que nunca pude yo alcanzar Es que mi corazón pagaron con traición Ay, sin tu calor, pasé el camino equivocado, cruel destino me ha tocado Más sin mi vida hay esperanza, aunque la dicha no me alcanza Oye, mira con dulzura, pero que sí, que sí, que sí, que sí Siento vivir con el amor Siento morir con tu traición Pasé el camino equivocado, cruel destino me ha tocado Más sin mi vida hay esperanza, aunque la dicha no me alcanza La, 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 la Pasé el camino equivocado, cruel destino me ha tocado Más sin mi vida hay esperanza, aunque la dicha no me alcanza La, 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 la Gracias por ver el video.